Como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy les voy a enseñar cómo llegar al aeropuerto de la Ciudad de México con 5 pesitos. Obviamente tienes que estar ya en la Ciudad de México y bueno, si tú no sabes ocupar el metro tampoco te me agüites, no te me agüites, porque el día de hoy aprenderás a utilizarlo. Nuestro trip inicia en Metro Copilco y vean, en todas las líneas del metro ustedes van a encontrar esto que es un mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Donde la verdad, si tú nunca lo has ocupado se ve demasiado difícil, pero yo te voy a enseñar a ocuparlo. La entrada en el metro es de 5 pesos, puedes utilizar esa tarjeta, bueno, diferentes dibujitos o boletitos. Yo traigo aquí mi maleta de viaje amigos, es muy difícil pasar por aquí. Y estas se recargan en las taquillas que están por allá, o bien si no quieres comprar una de estas, puedes comprar tu boletito que cuesta solo 5 pesos. ¿Qué es más barato el rico pollo o entrar al metro? Bueno, la explicación comienza aquí. La explicación es muy fácil porque el metro está dividido en colorcitos y en estaciones, las cuales son muy sencillas. Imaginemos que la línea verde que es en la que estoy, se llama arroz con leche. Arroz es el inicio, zorra esto amiga. No, leche es el final. Entonces la línea que se llama arroz con leche, se llama así porque inicia en arroz y acaba en leche. Entonces si aquí tenemos arroz y aquí tenemos leche, en medio de todo esto, pues ahí no sé, tamarindo, flanes, gelatina, así no. Entonces si yo quiero ir aquí, tal vez al punto de gelatina, tengo que tomar la línea que se llama arroz con leche para llegar al punto de gelatina. Lo mismo es aquí, solo que hay que cambiarle los nombres. La línea en la que me encuentro ahora se llama indios verdes universidad. En el letrerito lo están viendo, al igual que mis ligas de mis brackets. Pero es que ya me los van a quitar este mes y tengo que usarlas todo el tiempo. Para andar en el metro lo único que tienes que hacer es leer muy bien. Mira, aquí dice dirección universidad, o sea leche. ¿Por qué? Pues porque universidad está al sur de la Ciudad de México. Y aquí tenemos arroz, que es indios verdes, eso está al norte. Entonces si te vas para allá y te subes a este lado, te vas a ir a arroz. Si te vas de aquel lado hacia universidad, te vas a ir hacia el rumbo de leche. Y recuerden que les dije que en el camino había gelatinas y tamarindo y un buen de cosas. Son todas estas las estaciones que tiene esta línea. Por ejemplo, hay varias formas de llamar a esta ruta y son tres. La número uno es por el color, por ejemplo, línea verde fuertecito. La segunda es por el número de línea, que es la línea tres, en este caso en la que yo estoy. Y la tercera forma de llamarla es como les explicaba hace rato, que es arroz con leche. En este caso estoy en la línea indios verdes universidad. Entonces vean, para no hacer eso tan complicado, aquí imaginen que dice arroz. Y hasta aquí abajo dice leche. Yo estoy en esta, estoy una antes del final. Tengo que llegar a esta línea que es amarillita. Entonces vean cuántas estaciones tengo que recorrer para llegar aquí. Tengo que llegar a esta línea que es amarillo. y después de recorrer todas esas estaciones dormirme como una hora al fin llegue no al aeropuerto Apenas voy en metro la raza Muy bien, ¿a quién solicitamos información? ¿Cuándo estamos perdidos? Al mapa Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, estoy bien dormido la verdad Vean, estamos aquí en el mapa, el mapa, el mapa Les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer el día de hoy Vean, yo estaba en Copilco, aquí De aquí recorrí todo esto por la línea verde hasta llegar a la amarilla, que es este O sea, casi atravesé toda la ciudad de México Y a qué parte necesito llegar, necesito llegar aquí, que se llama Terminal Aérea Vean, si se dan cuenta, para llegar a Terminal Aérea hay muchas formas Si yo estaba aquí, me puedo ir por aquí, luego de aquí me voy acá, de aquí a acá, de aquí a acá y así Otra opción para irme es de aquí a acá, todo esto Llegar aquí, este lugar que se llama Centro Médico Moverme y desde aquí subir todas las estaciones Pero en base a mi experiencia, lo más rápido, desde el punto en el que estés Es tomar esta línea, porque en esta línea no hay nada de gente Desde aquí a acá, nunca de todas las veces que he viajado, que he ido en metro Nunca, esa línea nunca he estado ocupada Y déjenme decirles que me he ido por aquí Pero por ejemplo, esta estación, la de Panditlán, está súper grande Y hay que caminar, para cambiar de línea entre esta y esta Hay que caminar un montón Entonces, aterrizando un poquito lo que estoy haciendo Es de que ahorita, yo venía en esta línea verde Lo que voy a hacer es cambiarme de estación a la amarilla Y es lo que van a ver, de hecho, esta estación de metro Que se llama La Raza, está increíblemente cool Les voy a enseñar, tiene un pequeño túnel de astronautas No sé si lo alcancen a ver, amigos Pero en el techo, se ven las constelaciones Muy bien, llegamos una vez más a uno de estos letreros ¿Qué dirección vamos a tomar? Como ustedes todavía no se saben las estaciones Vamos al mapa, soy el mapa, soy el mapa carnal Así como les expliqué que la primera estación se llama Arroz con Leche Que en realidad se llama Indios Verdes Universidad O línea verde, o línea 3 Esta línea amarillita también tiene su nombre Que es la línea amarilla Y también recibe el nombre de Politécnico Pantitlán Pero como esos nombres son muy complicados La línea amarilla para nosotros se va a llamar Pan Ochón Aquí está el Pan y aquí está el Ochón Entonces, vamos a tomar esta línea que es Pan Nosotros estamos aquí ¿Qué dirección tenemos que ir, amigos? ¿A dirección Pan o a dirección Ochón? Tendríamos que ir a dirección Ochón Porque nuestro destino está aquí Entonces, si nos vamos acá Vamos a buscar el que diga Ochón ¿Aquí qué dice? Ochón Bueno, Pantitlán Entonces, estamos aquí Vámonos, dirección Pantitlán ¿Sí? Dime acá al Rosario ¿De qué puedo agarrar aquí? Sí ¿A petróleo? Sí Entonces agarro el que va a dirección a Pantitlán Exacto Y aquí se cambió de línea Y agarra el que va para el Rosario Sí Hasta luego Ayudando, amigos Muy bien Entonces, ¿qué les dije aquí vamos a buscar? Dirección Ochón Vamos allá El metro es súper fácil Solo tienes que leer bien Dirección Pan Dirección Ochón Vamos al Ochón Y sí, hay que subir un montón de escalones Pero eso te ayuda a hacer nalga Aparte, solo pagaste 5 pesos por esto No te puedes poner nada exigente Eh, joven Aquí parece, por favor Ride, ride Así suena cuando se cierra Adiós, metro Muy bien Al fin hemos llegado a terminar en la aérea Ahora algo bien importante Si llegan en la línea amarilla Es de que así como salen del metro Voy a ponerlo en cámara rápido Para que vean Hacia dónde se tienen que ir Porque si se van Hacia allá Van a salir del otro lado del aeropuerto Y es un problema Entonces tienen que seguir Todo este camino Muy bien Aquí ya salimos Ay, ay, ay Y continuamos Al fin logramos pasar Todas estas escaleras Ah, que hicimos nuestros días En Alguita de la Semana Amigos Muy bien Llegamos al aeropuerto Y bienvenidos al aeropuerto De la Ciudad de México Es una pequeña puerta La verdad Es una entrada que está súper bebé Muy bien Y desde la cabeza De estos mutantes Yo me despido Esperando que este video Les haya servido mucho Que hayan aprendido Viajar en metro Que hayan aprendido Que es posible Llegar al aeropuerto De Ciudad de México Con 5 pesos Aunque la verdad Nunca me había tocado tan lleno Hasta el día de hoy El problema del metro Pues es que obviamente En horas pico Pues está a reventar Si quieren seguir viendo Este tipo de videos Suscríbanse Y denle me gusta Y por favor Compártanlo Que es la mejor forma En la que me pueden ayudar Y es hora de Yo soy Julio Hidero Esta es la fila Y el camino Que hay que seguir Adiós ¡Gracias!